No pongas esa carita en mi derrames, lagrimitas porque yo Yo a ti te quiero, yo a ti te amo Si te dicen tus amigas que otra chica pretendía no es verdad Y tú no hagas caso, eso es mentira Yo solo tengo ojos para ti y un corazón que salta de alegría Cada vez que te veo y te abrazo a mi pecho Preciosa, tú eres y serás siempre la reina de mi corazón Preciosa, la gente no se envidia pues no entiende que exista un amor Tan grande como el nuestro Tan puro y verdadero Preciosa No le des paso a los celos, solo soy un caballero y este amor No lo confundas Que es solo tuyo Para mi eres la más bella debajo de las estrellas y es verdad Yo no te cambio Por nada en el mundo Yo solo tengo ojos para ti Y un corazón que salta de alegría Cada vez que te veo y te abrazo a mi pecho Preciosa Tú eres y serás siempre la reina de mi corazón Preciosa La gente no se envidia pues no entiende que exista un amor La gente no se envidia pues no entiende que exista un amor Tan grande como el nuestro Tan puro y verdadero Preciosa Tú eres y serás siempre la reina de mi corazón Preciosa La gente no se envidia pues no entiende que exista un amor Tan grande como el nuestro Tan puro y verdadero Preciosa Preciosa